¿Qué es la noquita de las pensiones no contributivas? Porque la obra social de la nación, incluir salud, está haciendo demasiados recortes y sobre todo a la gente más vulnerable que somos los discapacitados. Las instituciones no sabemos hasta cuándo van a poder seguir solventando y enseñándole a nuestros hijos. Los transportistas son gente que tiene familia, no sé hasta cuándo van a poder llevar a nuestros hijos a terapia, a la institución. La pensión no solamente implica ese dinero para que asista al discapacitado, sino que también incluye una obra social como el programa de incluir salud. A través de ese programa el discapacitado accede a centros de rehabilitaciones, a escuelas especiales o lo que necesite su patología. O sea que la quita de pensión o la revisión de pensiones no solamente afecta al transportista, a la institución y directamente a la familia, sino que es todo un entramado formado para que el discapacitado, la persona con discapacidad pueda sentirse cada vez más, mejorar su calidad de vida. Entonces solicitamos el apoyo del gobierno provincial que para por su intermedio vea la insensibilidad del gobierno nacional. Y hablamos con el ministro, Regino Amado, y nos se comprometió a apoyarnos en todo lo que fuera posible. Todo, todo sobre el tema de discapacidad, sobre el tema de la pensión. Él está dispuesto a apoyarnos y el doctor Manzur también. Gracias por ver el video.